La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen a la propuesta de ratificación del nombramiento de Carlos Manuel Urzúa Macías como secretario de Hacienda. Con 25 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en lo general y en lo particular dicho dictamen al nombramiento de la propuesta del Ejecutivo Federal para que Urzúa Macías ocupe la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, comparecencia sobre sus propuestas Tras casi dos horas de comparecencia de Urzúa Macías sobre sus propuestas y acciones para desempeñar el cargo, el dictamen que ratifica su nombramiento fue remitido a la Junta de Coordinación Política. Se espera que este jueves dicho dictamen sea discutido y, en su caso aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, junto con los otros 14 nombramientos de empleados superiores de la SHCP y del Servicio de Administración Tributaria, SAT, en caso de que se avalen por la comisión a lo largo de ese día. ¡Suscríbete al canal!